¿Cuál es la causa de la obesidad o el sobrepeso? Buenas tardes amigos y amigas, hoy hablaremos de este gran tema que es todo un sin mundo de dudas, ¿cierto? Bueno, según la psicología, la causa de la obesidad puede ser una causa de multifactores ya sea factores biológicos, ambientales y psicológicos En el número 1 tenemos los problemas emocionales, estos como traumas no resueltos Las personas pueden recurrir a la comida para aliviar tensiones emocionales o como forma de escape a sus sentimientos negativos Estos sentimientos de emociones que llamamos ira, llamamos rabia, llamamos miedo, llamamos vergüenza y muchas veces angustia Estos problemas también emocionales provocan la ansiedad, el estrés, la falta del autocontrol y otros problemas emocionales que pueden conllevar a la obesidad o el sobrepeso Las personas con ansiedad pueden tener dificultad para controlar la ingesta de alimentos y recurrir a la comida para calmar esta ansiedad que sienten Estos traumas infantiles también pueden llegar a la necesidad de autoconsolación y esto lo encuentran muchas veces solo en la comida Otros se refugian en otros vicios Para llenar estos vacíos En el número 2 tenemos la baja autoestima Las personas que han pasado diferentes situaciones También les provocan lo que es la baja autoestima Y para compensar esto lo hacen con la comida En la 3 tenemos las dinámicas familiares y ambientales Ya que acá aprendemos o se nos da los hábitos alimenticios de esta forma y los vamos incluyendo en nuestra vida ya como patrones de ingesta La disponibilidad de alimentos calóricos y no sanos hacen que aumentemos de peso más el sedentarismo En el número 4 tenemos los factores biológicos que dicen que es por la genética los metabolismo de cada cuerpo que son únicos de cada ser Pero también depende de nosotros de cómo nos desarrollemos cómo aceleremos este metabolismo cómo nos conozcamos cómo nos aprendamos a conocer para poder que se desarrolle esto o no ¿Ya? También tenemos lo que es nuestra historia de vida ¿Ya? Nuestras experiencias que inicialmente como mencionamos están en la infancia los primeros años de vida pero también en el transcurso pueden ocurrir otras cosas que pueden producir que en un futuro tengamos sobrepeso o obesidad ¿Ya? También están los trastornos alimentarios como lo he llamado la bulimia nerviosa o la ingesta nocturna ¿Ya? En general la psicología dice que la obesidad es el resultado de una combinación emocional psicológica de ambientes del ambiente en el contexto que nos desarrollamos ¿Cierto? Para esto es importante abordar y descubrir cuál es la causa que a nosotros particularmente nos aqueja a cada uno de nosotros nos produce algo o nos causó algo este sobrepeso pero hay que descubrir cuál fue la de cada uno ¿Ya? Para así poder trabajar de manera más efectiva ¿Ya? En el siguiente video voy a hablar sobre los tipos de hambre está el hambre físico y el hambre emocional ¿Ya? No se lo pierdan Besos Besos